Socorristas y voluntarios que han estado varios días en la montaña de concreto y fierros retorcidos en el edificio de la avenida Álvaro Obregón dicen que huele a muerte pero ese olor no los detiene en su lucha por encontrar vivas o muertas a las personas atrapadas ahí No huele a pesca, hay víctimas fatales, es una impotencia, es a lo que huele a impotencia y desesperación Han pasado ocho días y los familiares de las víctimas están perdiendo la esperanza de que sus seres queridos hayan sobrevivido Que nos entreguen a nuestro familiar, esté como esté, si esté vivo o esté muerto O sea, nosotros ya somos realistas, ya han pasado muchas horas, mucho tiempo y lo único es lo que pedimos es que nos den informes porque hasta ahorita no sabemos nada Incluso sacerdotes que pasan por esa zona se conmueven y dan la bendición a quienes están enterrados en el edificio de seis pisos que se derrumbó el pasado 19 de septiembre por el sismo de 7.1 grados La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, así sea Fallecidos por la misericordia, Dios descansa en paz, así sea La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Ni la fuerte lluvia que cayó en la madrugada, el cansancio, ni el fuerte olor a fétido que por momentos dan la desesperanza de encontrar con vida alguna de las 32 personas que aún se encuentra debajo de las toneladas de concreto de ese edificio ubicado en la avenida Álvaro Obregón ha propiciado que rescatistas y voluntarios continúen trabajando para retirar los escombros Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández, Cierre de Edición